Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión de Sorprendente Films. En este espacio, en este programa especial, vamos a hacer un pequeño recuento analítico de lo que significó Alberto Fujimori, no solamente para el Perú, sino para Sudamérica, para la región, su gobierno, sus dos gobiernos y también la influencia que tuvo Alberto Fujimori en la seguridad, en el sistema de seguridad y de derechos humanos de la región de América del Sur. Para ello, tenemos una gran invitada con la cual vamos a hablar ya mismo, en cualquier momento. Estamos en YouTube, en nuestros dos canales y también en Facebook, en el canal de Sorprendente Films. Para empezar, voy a compartir con ustedes un artículo que se publicó en un medio de comunicación de Chile, con lo cual vamos a sustentar un poquito esto que menciono, de que Alberto Fujimori tuvo mucha influencia no solamente sobre su país, el Perú, sino también sobre la región. ¿Y qué papel también jugó Estados Unidos durante el mandato, el poder de Alberto Fujimori? Dice el diario chileno Ciper Chile, las sospechas de Perú de una supuesta conspiración chileno-japonés en el caso Fujimori, ¿no? Esto fue publicado en el 2011, en marzo. El periodista, el reportero, el investigador era Juan Pablo Figueroa y dice lo siguiente. Cuando Alberto Fujimori aterrizó de improviso en el aeropuerto de Santiago, Santiago de Chile, desde Japón, el 6 de noviembre del 2005, alteró una vez más el mapa de la política peruana, no solo de Perú. Esa es mi teoría. Hoy cumple condena en una cárcel limeña, esto en el 2011, desde donde se dice que dirige la campaña de su hija Keiko, quien disputa la carrera presidencial que lidera Alejandro Toledo. Tanto entonces como ahora, la diplomacia estadounidense ha seguido minuto a minuto los avances de la política peruana y sus vínculos con Chile, según consta en los cables filtrados por la página del medio famoso, que se hizo famoso Wikileaks. Toledo llevaba cuatro años gobernando el Perú cuando supo que Fujimori, su antecesor en la presidencia, había dejado su exilio en Japón y pisado suelo chileno. Cogió el teléfono y llamó a la moneda al Palacio Presidencial de Santiago. Quería exigirle directamente a Ricardo Lagos, entonces presidente, que lo enviara de inmediato a Perú para ser juzgado por las causas de derechos humanos y corrupción que pesaban en su contra. Pero Lagos no le contestó. Miren lo interesante de este político chileno que decía ser de izquierda, pero que era de la concertación y que nunca ni tocó a los militares corruptos, a los carabineros que también asesinaron, criminalizaron y persiguieron a tanta gente y que no cambió para nada la estructura de poder que existe hasta la fecha en Chile. O sea, Lagos fue un gran mentiroso, farsante y una persona demagogo que engañó al pueblo chileno y que no tocó en absolutamente el poder. Razón por la cual el poder luego cogió fuerza y en procesos electorales, como por ejemplo presidenciales, llega Piñera, un hombre que se hizo multimillonario, él y su familia, con el caso, por ejemplo, de las aerolíneas, etcétera, etcétera, durante la dictadura. Sigo. Bueno, Lagos no le contestó la llamada. El exmandatario chileno no tomó ninguna de sus llamados porque estaba molesto. Esa, al menos, fue la información que recibió el gobierno estadounidense en el cable número 44.640, esto publicado por Wikileaks, de su embajada en Lima, que recogió la versión del diplomático chileno Fernando Velasco y que luego confirmó el asesor del gobierno peruano, Juan de la Puente, en el cable número 45227. Los cables son los documentos oficiales y secretos que las embajadas realizan cada uno de los gobiernos del planeta. Ahora, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado del bienestar de Alberto Fujimori? ¿Por qué razón? Porque los Estados Unidos cogobernaron con Fujimori durante mucho tiempo. Fue una dictadura. La última etapa del plan Cóndor, del plan infame, yo no le llamo Cóndor, fue el plan, fue el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. O sea, la dictadura se prolongó en el caso del Perú, incluso cercano a este siglo, ¿no? En los 90. Lagos tenía razones para estar molesto. Solo días antes del gobierno peruano había promulgado la polémica Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo del Perú, que demarcaba unilateralmente los límites marítimos entre ambos países. Se trataba del gesto más inamistoso en la relación bilateral de décadas, en el que abrió un conflicto limítrofe que tiene ambos países enfrentados hoy en la Corte de la Haya. Bueno, eso se trabajó y se manejó durante 10 años. Al no contestarle el teléfono, pero no fue guerra, fue algo que se manejó con diplomacia, ¿no? ¿Cómo hubiera sido en la época de Fujimori? Al no contestarle el teléfono, Lagos estaba mandando una fuerte señal diplomática a Toledo. Yo no creo que esa fue la rara razón. Si le respondió, en cambio, el canciller peruano Óscar Maurtúa, quien presionó para que Fujimori sea inmediatamente expulsado a Perú. Pero Lagos le dejó claro que esa no era una opción. El chino, como le decían entonces a Fujimori, que realmente es japonés, siempre lo fue, eso también es una parte importante de estos gobiernos antinacionalistas, ¿no? Porque Fujimori no fue peruano en sí. Fujimori era un japonés, como en el caso de Ecuador. Actualmente tenemos un presidente estadounidense, el caso de Daniel Loboa. Y bueno, y la ley, la justicia, las cortes de nuestros países, las fiscalías, mutis por el foro, nunca dicen nada, ¿no? Cuando nuestras constituciones exigen de que las presidencias sean dirigidas por, o los candidatos sean nacionales, nacidos en el territorio. Se quedaría en el país y al día siguiente sería detenido, luego de que el ministro Maurtúa se lo solicitara a la Corte Suprema a través de la embajada de su país en Chile. Maurtúa dijo entonces que su gobierno enviaría una petición de extradición, aunque en ese tipo de solicitudes Perú no tenía un buen registro. Las peticiones hechas por la administración de Toledo para extraditar desde Japón a Fujimori no habían tenido éxito. Ojo que Japón jamás, jamás colaboró con el Perú para hacer justicia en estos crímenes, los tantísimos crímenes del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Porque Japón obviamente no tiene jurisdicción sobre temas nacionales, no es un país que tenga soberanía, porque es una colonia de Estados Unidos, como todos ya sabemos. Y los medios peruanos solo habían criticado el proceso, no en sí el que Japón entregara. Decía, no, es que Perú no lo está haciendo bien, ¿no? Como tratando de cuidarlo a Alberto. Las probabilidades de que eso se repitiera eran altas. Según Velasco, con el exmandatario peruano en Chile, el caso podría alargarse por mucho tiempo y no había garantía de que prosperara, especialmente considerando la pobre calidad de las presentaciones que Chile ha recibido de Perú en todos los casos de extradición. Recordemos que Alberto fue a Chile para manejar la campaña de su hija Keiko y que hasta la fecha la posicionó y muchas peruanas y peruanos lloran a Alberto Fujimori, ¿no? Es un trabajo de comunicación excelente el que siempre hizo Fujimori. Muy estratégico y maquiavélico. Se refería a dos peticiones fallidas por parte del gobierno peruano para extraditar desde Chile en el 2002 al expublicista de Fujimori, Daniel Borobio, este hombre que sabía manipular a las masas, ¿no? Recordemos que estos hombres llegan al poder por la manipulación mediática, quien después sería defraudado por el periodista Mauricio Israel y en el 2004 al exdirector del diario Expreso, Eduardo Carmel del Solar, ambos solicitados por la justicia peruana por formar parte de la red de corrupción comandada por el exjefe del Servicio de Inteligencia del Perú y asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Aquí también habrá que preguntarse los medios del Perú que hasta ahora funcionan y tienen incluso concesión del Estado peruano porque Exitosa o cualquier canal de señal abierta están utilizando bienes públicos del pueblo peruano, del zapatero, del jornalero, del panadero, de la madre soltera peruana y peruanos. Todos ellos están recibiendo mucho dinero gratis por venia del pueblo peruano, ¿no? Entonces habría que hacer esa investigación. Y si es que muchos medios todavía o estos famosos reporteros de tanto éxito, ¿no? Como Butters y otros lo demás, no se hicieron ricos y famosos en las épocas en que Alberto Fujimori estaba desapareciendo personas, torturando seres humanos, destruyendo honras y moral y definitivamente acabando con la institucionalidad del Perú. El documento además indica que Fujimori parecía haber estudiado muy bien los riesgos de aterrizar en Chile, pero había un antecedente. Al dictador criminal genocida Pinochet, la justicia chilena nunca lo tocó. Entonces él dijo, bueno, y era reciente, si Pinochet se burló de las chilenas y de los chilenos y no a alguien lo tocó, corrupto, genocida, todo lo que tú quieras, pues a mí tampoco va a pasar lo mismo en Chile porque hay ese antecedente. Si pensó, el gobierno peruano estaba convencido de que su arribo al Chile estaba calculado y de acuerdo a diversos cables filtrados por Wikileaks, creía que todo era una confabulación de los gobiernos chilenos y japonés contra el Perú. En ese tiempo, el señor Kutis Straubel era el embajador de Estados Unidos en el Perú. Rómulo Pizarro, el ministro del interior de aquel entonces y el abogado estatal anticorrupción, Antonio Maldonado, director de la Interpol, Carlos Medel, y el asesor legal especial, Javier Ciurliza, viajaban a Chile para presentar el caso de Fujimori. El presidente Toledo telefonó al embajador norteamericano en Lima, Kutis Straubel. Eso dice el cable número 44747. Como el presidente del Perú de aquel entonces, Toledo, que después fue perseguido, ustedes saben, capturado, encontrado, visto en California, en Los Ángeles, y que el Perú pidió la repatriación, la extradición de Toledo para el Perú. Y eso pasó hace un año. Toledo volvió al Perú y está en una cárcel del Perú. En cierta manera, también hay que decir que cedió Toledo ante la corrupción para que Permé continúe. Aunque el llamado era sobre otro asunto, Straubel aprovechó de preguntarle sobre el plan de fuego de Fujimori. El sofisticado y complejo, respondió Toledo. Es sofisticado y complejo, respondió Toledo. Lo que para Straubel era otra forma de decir que aún no lo había descifrado por completo. Pero si no lo tenía claro, al menos sí se había hecho una idea. Toledo agregó que la estrategia de su antecesor era reducir la cantidad de cargos en su contra a algo que pudiera acarrearle una sentencia de dos años. Solo podría ser juzgado por los delitos por los cuales la justicia chilena otorgara la extradición. Lo que era una oportunidad para reducir las acusaciones. Y esto es algo que también han hecho aquí en el Ecuador, por ejemplo, en el caso anterior del narco presidente anterior, narco banquero Guillermo Lazo y de su cuñado Danilo Carrera, que estando en temas de lavado de activos, corrupción, asesinato, o sea, se le podría inculpar de terrorismo, si tú quieres, de narcotráfico, pero no. Obligan al sistema judicial para que los persigan judicialmente por casos que son menores de uno o dos años, ¿no? Por ejemplo, peculado o algo por el estilo, en donde la sentencia puede ser mucho menor a narcotráfico, asesinato, terrorismo, todas estas cosas, ¿no? Y esa también fue la estrategia de Fujimori. Y es toda la estrategia de estos grandes hombres, grandes hombres de poder que buscan el poder para tener inmunidad, tener jueces, fiscales, gobiernos que los protegen. Inmunidad y con esa inmunidad, obviamente, impunidad. Y Fujimori muere impune. Eso es lo que podemos decir de esta semana. Mientras algunos grupos del partido fujimorista, perdón, sí cumple, y de la Confederación de Trabajadores Peruanos, que ahora vamos a preguntarle a nuestra querida invitada, que estuvo involucrada en sindicalismo, en sindicalidad, en asociación de trabajadores, si es que el Fujimorato se introdujo, se metió en las asociaciones de trabajadores. Opositores al expresidente se enfrentaban a puños frente a la residencia del embajador chileno en Lima. Velasco informaba a los diplomáticos norteamericanos de lo que había conversado con funcionarios de la Embajada de Japón. El chileno revelaba que los japoneses estaban extremadamente aliviados de que no serían más el foco de atención del gobierno peruano en relación a Fujimori. Ellos le dijeron a Velasco que su gobierno adoptaría un perfil bajo sobre la presencia de Fujimori en Santiago, que como el expresidente es ciudadano japonés, solo le prestarían asistencia consular, como lo exige su ley, pero que no querían llevar el asunto a una dimensión política en sus relaciones con el Chile ni con el Perú. ¿Cómo las peruanas y peruanos fueron engañados por un japonés que durante tantos años dijo ser peruano hasta la médula y cuando le convino dejó la nacionalidad peruana y se fue al Japón? Pero aún así, la publicidad de estos grupos de poder puede entrarle al cerebro de las personas y hacerlo sobrar en su contra. El esclavo besando el pie del capataz y de su esclavista. ¿Cómo se logró eso? Y eso es algo que hacemos en estas transmisiones, abrir la mente de ustedes y decirles, los seres humanos son seres vivos programables, como una máquina, y son completamente predecibles. Todas y todos somos completamente predecibles. Y ese es el gran engaño que se ha hecho en el Perú. Para ir a terminar, menos de 10 días después, otro documento emanado desde la Embajada de Estados Unidos en Lima daría cuenta de que nada se podía hacer por mucho que se mantuviera un perfil bajo. El asunto de Fujimori ya era un tema político. ¿Y es un tema político o es un tema de derechos humanos? Es lo que vamos a conversar con nuestra querida invitada, la licenciada Manuela Bastidas, que se encuentra en este caso, me parece a mí, desde Europa, quien me parece a mí es una sobreviviente de lo que significó tanto la dictadura peruana como también los años posteriores. Querida Manuela, muchas gracias por estar en Sorprendentes Fíos en esta transmisión de día sábado o de tarde, que no solemos hacer transmisiones, pero el tema merita desde la muerte de Alberto Fujimori la semana pasada. Yo he querido tratarlo, el tema de su vida, de su pasado y de cuáles han sido temas relevantes de sus decisiones en el poder contra el pueblo peruano, las y los peruanos, y que en cambio en medios de comunicación de derecha o abiertos en todo el planeta, hablaban de lo bueno que fue Alberto Fujimori para el Perú. Yo conocí Perú ya mucho después de su poder, en el 2000, pero Perú sentía todavía el terror, el daño que hizo para el pueblo peruano, la miseria que mantuvo, porque otros gobiernos también fueron pésimos para las y los peruanos, pero en todo caso, querida Manuela, cuéntame tu historia, quién eres tú, en dónde naciste en el Perú y cuál fue tu relación de inicio con Fujimori. Bien, gracias Hugo y gracias a tus seguidores de este importante espacio que nos permite a los peruanos que estamos fuera de nuestra patria y a los peruanos en el Perú a conocer el tema de Fujimori que está íntimamente relacionado al quebrantamiento de la ley, al quebrantamiento de los valores democráticos, a la violación grave de derechos humanos, a la impunidad, a la compra de líneas editoriales, a corrupción en el más alto nivel, a todo lo que significa impunidad y obviamente al que responde a un modelo económico que ha asumido en la grave crisis económica, académica, cultural, en todo orden de cosas relacionadas a nuestra patria en Perú y en Latinoamérica, ¿por qué no decirlo? Gracias porque en este momento en el que los medios de comunicación que responden justamente a grupos de poder, a la derecha que dirigen los destinos de mi patria, el Perú, es que estas voces son importantes, convocarlas para que se conozca la historia de parte de las víctimas del Fujimorismo, víctimas que no son unos cuantos, es la mayoría de los peruanos, ¿por qué? Porque estamos sumidos en la pobreza, por todo lo que ya antes mencionado y que seguramente vamos a ir detallándolo. Tienes Manuela Bastidas, yo soy natural de la ciudad de Huancayo, de la región juní, y en este momento no se dice que en Huancayo está la Universidad Nacional del Centro de la Universidad Estatal que tiene en su haber 109 víctimas justamente de Fujimorismo, 109 víctimas entre asesinados, masacrados, desaparecidos, perseguidos. No podemos olvidar los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, de la cual provengo, porque ahí estudié en la Facultad de Trabajo Social, una facultad íntimamente ligada a todo lo que es las ciencias sociales, es que esta universidad cuando Fujimori llega en junio del 91 aproximadamente, a partir de ahí se instala una base militar dentro de las instalaciones de la universidad, es por eso que tenemos la cantidad impresionante de desaparecidos y que jamás hemos encontrado justicia y que hoy las víctimas, los familiares, vemos que con la muerte de este criminal, genocida, dictador, violador de derechos humanos, pues pretende cerrar el capítulo más nefasto para la historia del Perú. Como es estudiante de la universidad, como ex dirigente sindical, como familia directa de las víctimas del Fujimorismo, es que digo que debemos de tener memoria, que debemos de analizar qué significó Fujimori para el Perú, para millones de peruanos que no tienen acceso a los medios de comunicación y que si uno sigue hablando de estos temas te siguen tildando de terrorista. Hablar en el Perú en este momento de estos temas te califican como tal, te abren carpetas fiscales, te persiguen, te matan. ¿Y por qué? Porque Fujimori ha cimentado las bases para que permanezca invícito la impunidad, la justicia del Perú en este momento está comprada. ¿Por quién? Por los que detentan el poder. No nos olvidemos, Hugo, que en este momento quien dirige los destinos del Perú es Dina Yarsilia Boluarte Segarra, una dictadora, una que ha violado, matado y asesinado a nuestros compatriotas y que ella es la que le está rindiendo homenaje como si fuese presidente en función. Homenaje a nombre del Estado cuando somos los miles y miles de peruanos los que conformamos parte de ese Estado y por eso le decimos desde estos espacios. Sí. Quien está rindiendo el homenaje es un gobierno dictatorial en este momento dirigido por Forza Popular. Forza Popular que es la organización mafiosa, criminal que dirige, jefatura, la hija de este genocida dictador. Son ellos los que entran en el poder. Keiko Fujimori le está rindiendo homenaje a su padre. Lo hubiera hecho en la parte más íntima. Todos tienen derecho a llorar a sus muertos, pero no nos pueden, no nos pueden o no pudieron, no debieron rendir el homenaje a nombre de un Estado que llora aún a las víctimas de Fujimori. Manuela, cuéntame tu historia de cómo fue la represión en la universidad en tu tiempo. Tú también fuiste dirigente de los trabajadores. ¿Cómo empezó tu pesadilla con Alberto Fujimori? Y también antes de eso decirle al público que por eso decidí poner, temía que a lo mejor usted, Manuela, me diga, uy, ese titular, ¿no? Fujimori, el verdadero terrorista del Perú. Tenemos que cambiar el relato del poder, tenemos que hacer guerra cognitiva en este sentido, en el, en esta estrategia que se ha aplicado más de 30 años, pero estamos los vivos y los vivos somos los que tenemos que pelear justamente con la verdad. Cuénteme, Manuela, ¿cómo fue su historia? Mira, para señalarte que, bueno, cuando Fujimori llega al poder en el año 90, yo frisaba más o menos 14, 15 años, estaba en el colegio, pero un colegio en el que justamente era del área rural, ¿no? Pero tenía hermanos mayores que estaban en los espacios universitarios y sindicales y dirigenciales. Obviamente, provengo de una familia bastante numerosa, entonces vi muy de cerca, muy, muy de cerca, vi cómo ingresaban los militares y te mataban sin mayor cuestionamiento. Yo en la escuela donde estudié ingresaban a las 7, 7 y media, 8 de la mañana los militares pretendiendo someternos y obligarnos a que digamos, éramos menores de edad y nos obligaban prácticamente a decir que éramos terroristas y eso ha pasado con muchos de mis compañeros de estudio. Gracias a Dios es que quien habla no se dio ante ello porque también estábamos ligados íntimamente en ese momento a lo que era la iglesia franciscana y obviamente que tratábamos de protegernos porque es cierto, en ese momento se vivió también el terrorismo dirigido por Sendero Luminoso en Marta. Estábamos en el 20. Aquí hagamos, perdóname, querida Manuela, que hagamos una especie de análisis cortito sobre el uso de los términos. En ese tiempo, a ver, lastimosamente yo conocí el sur del Perú, Puno, bueno, surcentro, si se puede decir, las poblaciones en donde se supone que más dolor y temor se sintió, ¿no? Pero era una subversión, ¿no? Sendero Luminoso era una guerrilla para que entienda el público de América del Sur y de todo el continente que nos está viendo y nuestros migrantes. Había dos guerrillas en el Perú y en cierta forma se dan estos procesos en el sur donde hay más pobreza, más miseria, donde la agricultura es casi imposible porque no hay ayuda. O sea, yo no sé cómo se sembraba ahí con tan poca agua y con tan poca infraestructura del Estado, pero se lo hacía. Pero los campesinos se armaron, los campesinos como el caso de Colombia y en otras regiones se armaron para buscar una guerra contra el poder de la plutocracia que había dominado Perú por 200 años y los había dejado a un lado y buscaban esta especie de lo que se conoció previamente en nuestros otros países como la revolución liberal, ¿no? Liberarse del poder de la plutocracia, de la iglesia, altos mandos militares de origen europeo, pero no se logró en Perú. O sea, no hubo esa guerra que por ejemplo en el Ecuador la ganó Eloy Alfaro Delgado desde la costa y que hizo una reforma agraria. En Colombia tampoco se ganó y por eso la guerrilla continuó y todavía existe guerrilla en Colombia, ¿no? ¿Cómo fue el tema en Perú? Porque para mí el uso de decirles terroristas a esos grupos de revolución de aquel tiempo no es el término adecuado o correcto porque eran o por último eran milicias, ¿no? Pero era una guerra, era una guerra entre un grupo de civiles armados y el Estado opresor, ¿no? Y el Estado les pone de término terroristas, pero ojo, terroristas también hay terrorismo de Estado, por eso la transmisión de ahora se llama Terrorismo Fujimori, porque el Estado prácticamente hizo demasiados actos terroristas en el Perú y le echaba la culpa a Sendero Luminoso o a grupos insurgentes, ¿no? A guerrillas y esto ha pasado en todo el continente porque en Ecuador, por ejemplo, te cuento, yo tengo mucha información de que militares en el Ecuador en la época de León Febrecht previo a Fujimori, acá en el Ecuador dinamitaban con dinamita o con armas del ejército oleoductos, o sea, estructura de transporte de petróleo o estas antenas o torres de electricidad y decían que eran los campesinos o grupos insurgentes cuando al final eran ellos mismos los militares y con ese pretexto dicho en televisión los militares iban a las universidades y desaparecían a ustedes a menores de edad o jovencitos o los torturaban cuando ellos siempre fueron los verdaderos terroristas y esto que pasó en Ecuador y que solo yo lo menciono también pasa en Perú, perdóname por esa introducción. No, absolutamente de acuerdo y me refería al terrorismo de Estado que aplicaron financiaron promovieron y avalaron todas las instituciones del Estado en ese momento cuando Alberto Fujimori fue presidente. O sea, nos referimos a ese terrorismo de Estado que generó muerte y destrucción, ¿no? tal es así que la vida tiene coincidencias, ¿no? Los dos momentos más nefastos para el Perú obviamente es el que actualmente estamos pasando en el, como te decía, grave violación de derechos humanos por protestar te mata. De igual manera en la primera dictadura en la época a partir del 92 cuando Fujimori cambia la constitución y ajusta toda la parte legal para hacer una serie de cambios que generaron todo lo que hoy estamos viviendo en nuestra patria para generar básicamente impunidad y sumirnos en un modelo económico imperante que no ha solucionado los grandes problemas del Perú y que por el contrario en tanto haya pobreza va a haber gente que se revele mientras haya desigualdad social va a haber gente que se revele y por eso ese conflicto interno en el Perú te decía de que las fuerzas armadas ingresaban pero también ingresaba ese aparato dirigido comandado organizado financiado como fue el grupo Colina un grupo paramilitar que fue organizado por el propio Fujimori y su ascensor Montesinos y toda la cúpula militar y fueron ellos los que sembraron terrorismo de Estado fueron ellos los que mataron no nos olvidemos las matanzas de Barrios Altos la Cantuta la Cantuta ha sido un tema bastante fuerte pero también porque tuvo una resonancia en los medios de comunicación hubo bastante presión para ellos pero en este momento yo digo y la Universidad Nacional del Centro del Perú los lugares donde se desaparecieron enterraron quemaron desaparecieron miles de estudiantes no se dijo nada yo provengo de esa universidad esa es la historia nefasta ese es el legado principal de Alberto Fujimori el terrorismo de Estado y la impunidad y los grandes índices de corrupción en la cual ha asumido el desaparecer las líneas editoriales el hecho de que haya corrompido a las organizaciones políticas en mi país en este momento no existen organizaciones políticas no existen partidos políticas lo que existe son mafias criminales que tienen el poder los 130 escaños actualmente ocupados en el Congreso de la República provienen y o representan a organizaciones criminales el legado del dictador genocida y terrorista que tuvo el Perú avalado por Estados Unidos como es Alberto Fujimori y eso hay que decirlo fuertemente a pesar de que estas declaraciones no se pasen en los medios de carácter nacional porque los medios actualmente como en los 90 están controlados por los grupos económicos que responden justamente a esta línea dirigida por la mafia Fujimorista Ok y ahora ¿cuál cree usted que fue el objetivo primordial de estas fuerzas de poder durante el periodo de gobierno de Alberto Fujimori? O sea primero ¿cómo surge Fujimori en la política del Perú? ¿cómo es que este japonés logra adquirir tanto poder? ¿de quién procede Fujimori? ¿de qué familia viene? ¿y cómo es que los grupos de poder la plutocracia peruana le proveyó de tanta libertad de hacer y deshacer? ¿no? ¿por qué Fujimori fue Fujimori en el Perú? ¿qué fue lo que lo que tenía él que lo que lo ungió para hacer este genocida criminal que por cierto esta semana penosamente yo siempre digo que los grandes terroristas de la humanidad terminan siempre en una cama en su mansión con todos sus familiares y seres queridos alrededor llorándole ¿no? mientras en cambio los que luchan por los derechos civiles y sociales están aún enterrados en alguna fosa común en nuestras montañas ¿no? y todavía sus familiares los lloran porque no los logran encontrar ¿cómo es que Alberto Fujimori logró ser tan poderoso? ¿quién era? Desde la aparición de Alberto Fujimori en el escenario político subido en un tractor y con un discurso dirigido a los campesinos a los trabajadores es que estuvo plagada de una serie de mentiras se cuestiona su origen su nacimiento se cuestiona la fecha de su nacimiento se cuestiona sus orígenes inclusive inclusive eso podemos observarlo hoy día ¿no? que envían una serie de condolencias donde instituciones formales del estado no saben qué nombre ponerle en algunos le ponen como Alberto Fujimori Fujimori y en otros le ponen como Fujimori Alberto Fujimori entonces desde ahí veamos cómo hay tal no solamente confusión sino de que uno se remonta a buscar los documentos que acreditan con el nombre originario de nacimiento a Alberto Fujimori existen dos partidas de nacimiento existen una serie de hechos y de documentos que acreditan justamente el que Fujimori no era peruano entonces pero cómo llega al poder llega al poder con un mensaje dirigido a esa gente que no tiene acceso a educación a nuestra población que sufre las carencias es de un estado ausente y obviamente con un discurso absolutamente popular le gana a Vargas Llosa y aplica su modelo de Vargas Llosa un modelo que hizo que miles miles de trabajadoras se quedaran sin trabajo miles miles de trabajadores fueran despedidos obviamente se crea una inestabilidad laboral sumamente precaria hasta este momento estamos sufriendo esos embates la historia que se cuenta desde el lado de los que detentan el poder a partir de los 90 no es la realidad ¿no? imagínense ustedes un sistema educativo que está por debajo de muchos otros países que teniendo todos los recursos que tenemos los peruanos podríamos estar mejor pero se ha creado mayor brecha social un sistema sanitario que no responde a lo que debería ser actualmente una informalidad galopante entonces ¿pero por qué? ¿por qué logra eso? porque gobierna con las fuerzas armadas y con los grupos de poder económico ¿por qué se mantienen en poder? porque compra a la prensa y la prensa chicha que a partir de los 90 impera hace uso y abuso justamente de lo que significa hacer una prensa al servicio del pueblo y orienta toda la información creando cortinas de humo creando escenarios no reales en el Perú de que estábamos en abundancia que estábamos en crecimiento pero no se decía que había desapariciones no se decía que había crisis no se decía que el poder estaba concentrado en algunos pocos en detrimento de las grandes mayorías entonces teniendo las fuerzas armadas de su lado teniendo a la prensa teniendo a los grupos de poder económico y lo que hay que señalar también en ese momento con Luis Cipriani uno que dirigía un cardenal que dirigía los destinos de la iglesia católica y que lo puso al servicio de este genocida que señalaba que los derechos humanos son una cocudez podremos imaginarnos de cuánto desprecio sentían por la vida humana cuánto desprecio sentía por los hijos del pueblo entonces rodeado de todos estos poderes del poder fáctico en el Perú es que se infunda de un poder que que hasta el momento está vigente o sea ha muerto Fujimori pero el Fujimorismo está vigente y eso es lo que debemos también analizar y eso es lo que debemos de combatir y eso es lo que debemos de contar y decir en todos los espacios para justamente atacar ese fenómeno que ha ese fenómeno y ese tipo de política que ha causado tanto tanto terror y abierto brechas sociales en el Perú o sea se entierra Fujimori un sentenciado por delitos de lesa humanidad pero el Fujimorismo a través de la hija que me refiero a Keiko Fujimori está viviendo y coleando y si no veamos todo lo que estamos viendo rindiéndose el homenaje y poniendo un sistema de justicia que lo condenó por delito de lesa humanidad por corrupción ¿cómo es posible que ahora le rinda homenaje? una defensoría del pueblo que debería estar del lado del pueblo rindiéndole homenaje entonces eso nos puede dar cuenta de que en qué escenario actual nos estamos encontrando ¿no? Entonces decimos que todos estos honores de estado que se le ha hecho a Alberto Fujimori perdón no se me ve todos estos estos méritos o todos estos honores que se le rinde a Fujimori por parte de instituciones del estado peruano demuestra que el Fujimorismo está muy incrustado en el poder del Perú porque lo legal sería que Fujimori al haber muerto y al haber sido ya condenado como un criminal de lesa humanidad no se le debería dar ningún honor ni ninguna incluso se le debería quitar su foto del palacio en Lima y también de los registros y todo lo demás eso debería ser realmente ¿no? debería ser y sería si es que estaríamos en democracia han acomodado han acomodado todo y bueno este en este momento quien detente el poder es Keiko Fujimori ¿no? Dina Borbarte es una marioneta de este grupo de poder nefasto para el Perú en el Congreso de la República ahorita tienen representación parlamentaria gente gente muy vinculada a las Fuerzas Armadas gente vinculada a grupos de poder económico gente vinculada al Fujimorismo los ministros de Estado de este momento son gente vinculada al Fujimorismo de los 90 y hagamos un paréntesis acá quien gana el proceso de elecciones es Pedro Castillo en 2021 así fue quien lo sacan de del poder con un plan nefasto bastante bien orquestado por la derecha y que por cierto y a quien se a quien le han dado la banda presidencial es a una traidora como Gina Boluarte entonces ella para mantenerse en el poder hace todo este acuerdo bajo la mesa en desmedro de de Perú y de las grandes mayorías un pacto mafioso con el Congreso de la República que tiene representación en el Congreso actualmente hace este pacto nefasto y ella para mantenerse en el poder y para adecuar toda una serie de beneficios o sea no hay que ser ciego no hay que ser iluso ella Dina Boluarte ha matado también a partir del 7 de diciembre del 2022 ha matado ella es jefe suprema de las fuerzas armadas y policiales en contubernio con oferta militar en contubernio con un sistema de justicia en contubernio con medios de comunicación o también ordenada por esos grupos de poder del cuello y ella ha tenido que arrodillarse ella es sirviente de esos grupos de poder sirviente de este grupo de poder y ha tenido que obviamente rendirle honores de jefe de estado a un criminal pero por qué porque ella va a ser juzgada en su momento ante instancias internacionales por lo mismo que fue juzgado Alberto Fujimori a ella le espera los mismos años de cárcel que ha pulgado Fujimori y ojo ha pulgado 16 años pero la sentencia que tuvo Alberto Fujimori era por 25 años ni siquiera eso entonces el destino de Dina Volvarte es el mismo que pasó Alberto Fujimori pero las circunstancias el juego el juego nefasto político de las mafias en mi patria en Perú es que han acomodado todo para que en este momento que debió haber sido un momento íntimo para no ofender a las víctimas del Fujimorismo a los miles de peruanos que no encontraron justicia es que es una afrenta más haberse le rendido homenaje ¿no? por eso nuestro rechazo absoluto absoluto a este homenaje de estado el ministro del interior el ministro de justicia actualmente la canciller son Fujimoristas o sea están en el en el gobierno en este momento gente ligada a Alberto Fujimori entonces ¿qué íbamos a esperar? ¿qué íbamos a esperar? pero esto abre mayores brechas en nuestra patria esto va a ayudar en mi entender a tener como hoy lo estamos haciendo que discutir quién es Fujimori qué significa Fujimori para la historia del Perú y Latinoamérica y cómo debemos debemos de prepararnos para que estos genocidas vendepatrias asesinos corruptos no tengan impunidad y no detenten nunca más el poder porque cuando ellos tienen el poder avalados por Estados Unidos los que exigen la aplicación de un modelo económico que responden a este sistema imperante es que tienen también impunidad detrás de todo esto amigos sectores de la educación están los Estados Unidos detrás de todo esto está todo un modelo que quieren seguir implantando en Latinoamérica esto no es un tema aislado grave error sería abordarlo analizarlo como un tema circuncrito solamente a Perú es un tema que hay que analizarlo a nivel de toda la región porque lo mismo pasó en su momento en Chile lo mismo pasó en su momento en otros hermanos países de Latinoamérica pero eso no puede seguir pasando y para eso es vital la información a mí me pueden decir roja terrorista terrorica señores eso es un discurso eso es el mensaje que han posicionado justamente los que hoy están rindiendo homenaje a este criminal genocida entonces ese era el argumento esperemos que con la muerte de este terrorista se acabe ese discurso de que quien alza su voz de protesta quien analiza la historia desde la otra parte quien se pone del lado del pueblo no sea considerado más terrorista yo no sé qué argumento más allá se tendrá que sacar Fujimori porque ese era el argumento quien se opone a Alberto Fujimori y a todo lo que significa somos terroristas y por eso miles de peruanos están fuera del Perú esa es otra historia somos aproximadamente cuatro millones y medio de peruanos que estamos fuera de mi patria ¿por qué? porque salieron en la época más dura del Fujimorismo porque por cantar por escribir por protestar por alzar tu voz de protesta por hacer ver la realidad eras considerado terrorista y ahora en el 2024 también se está dando eso entonces estamos viviendo la segunda etapa del Fujimorismo dirigido por Dina Volvarte Keiko Fujimori y todas las mafias enquistadas en el poder ¿no? un sistema judicial que responde a esa línea y todo todos los poderes los únicos poderes que en este momento todavía no han sido capturados son dos o tres como es el sistema electoral y bueno ¿no? porque el tribunal constitucional responde a esa familia a esos grupos criminales entonces encontrar verdad justicia y que los medios de comunicación pasen este tipo de entrevistas y se conozca la historia real de qué significó Fujimori para el Perú no lo vamos a ver salvo en espacios como estos que se tiene que difundir porque no podemos seguir callándonos callarnos el guía ponernos del lado oscuro del lado de la mafia hacerle el juego a esta a estas organizaciones criminales que hoy están gobernando el Perú ¿no? entonces esa es la realidad de nuestra patria de mi patria este Hugo estamos conversando con la querida Manuela Bastidas proveniente de Junín Perú y que pues nos está explicando un poquito a todos los que estamos escuchándola en el continente y muchos de nosotros no somos peruanos también hay muchas peruanas y peruanos me hizo recuerdo usted de esa gran comunidad de peruanas y peruanos que están en el norte de Estados Unidos en la costa este en Virginia en Baltimore en New Jersey en West Virginia en Virginia del Oeste en Nueva York perdón en Washington en la capital y que trabajan y trabajan durísimo conocí a muchos conversé con muchos y también quiero saludar a quienes nos están viendo en esta transmisión en este día sábado en esta tarde de sábado tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok quiero agradecer por favor como no es de otra manera el aporte que nos hace Don Infame Mitotero saludos estimado Hugo gracias por apostarle al desaturar el desatarugue dice ser tarugo en México significa ser tonto estar atontado y en este caso atontados por la falta de información por la ignorancia en la que nos han sometido y nos han obligado a los grupos de poder en toda la región no solamente en el Perú y esto es algo que como bien dice el público se ha dado en todos los países y todos sentimos dolor de lo que ha sucedido en todos nuestros países y creemos que esto solamente ha ocurrido en El Salvador en Honduras en Guatemala en México en Chile en Perú en Paraguay pues no es en toda la región estamos en una guerra blanda de corruptos y de poderosos que desde Estados Unidos se contuernian se unen se alían los poderes del norte con los corruptos de turno y esos corruptos de turno regal venden obsequian los recursos de nuestros países con el objeto de recibir 50, 100, 200 millones y tal vez una mansión en la Florida así ha sido para todos desde Alan García hasta la fecha y no solamente de Estados Unidos ojo que Europa también tiene mucha culpa en todo esto porque muchas compañías europeas han provocado y se han enriquecido de la corrupción y del regalo de los recursos en el caso del Perú por ejemplo el caso de Repsol español que después del derrame petrolero que provoquen en un parque nacional en las costas del Perú en el norte y Pedro Castillo que era un presidente soberanista y también hacer el paréntesis de que como pueblo debemos cuidar proteger y exigir que cuando gana un gobierno realmente popular del pueblo que no pertenece a los grupos de poder le permitan terminar su mandato que le permitan gobernar a Pedro Castillo le hicieron un golpe de estado porque no era parte del poder y Voluarte que si es parte del poder la dejan 20 años si es que ya quiere no si es que se lo permiten o como el caso de Fujimori que hizo crímenes aberrantes que es lo que voy a preguntarle a Manuel ahora también cuáles fueron los peores crímenes que considera ya hizo Fujimori pues tuvo que salir del poder y tuvo que haber una presión social e internacional demasiado grande para que la estructura de poder judicial en Perú lo juzgue y lo condene pero ojo ¿dónde están todos los militares que aceptaron esas órdenes y ejecutaron? ¿dónde están todos esos policías que enviados para no perder el trabajo para no perder el puestito el ascenso ni tampoco la pensión vitalicia ejecutaron y le hicieron daño a gente inocente y gente que no estaba en las mismas condiciones de defensa ¿dónde están todos esos militares policías fiscales jueces que miraron para otro lado que mientras Ladimiro Montesinos en un sector de Lima en un departamento en una suite se reunía con grupos de poder y entre drogas y prostitución decidían quién vivía y quién moría en Perú en los años 80 y en los años 90 sobre todo en los años 90 ¿no? Saludos también a Marlene Flores Alonso Gamarra todas las peruanas y peruanos que están viendo esta transmisión en este momento que decidí hacerla en Facebook en Facebook tenemos como no sé como 5 mil gente que está en el Perú que nos sigue desde Facebook aunque Facebook nos tienen baneados por justamente hablar de estos temas ojalá que podamos llegar a ellas y ellos dice María Luisa Villarreal dice que desgraciado Fujirata Genocidaya se está cambiando las letras para obviamente no tener sanción para nosotros en el canal le agradezco mucho María se está achicharrando y Lucifer atiza ese cuerpo podrido enano de ese asesino descuartizador violador de derechos humanos para cuando Uribe segundo genocida de Colombia Uribe tiene todavía edad no está tan viejo hay que tenerlo en las prisiones en las cárceles y que suelte por fin le hagan decir cómo estaba involucrado Estados Unidos detrás de todo el paramilitarismo en Colombia que en el caso de Perú al menos en el caso del Perú no se dio como ustedes bien están diciendo la evolución del terror de Estado que se convirtió el paramilitarismo en el Perú lo que tenemos es narco Estado en el norte del Perú en la selva lastimosamente las y los peruanos no pueden gozar no pueden disfrutar no pueden conocer la selva peruana porque eso es territorio del narcotráfico recordemos que Perú es el segundo gran productor de cocaína del planeta ¿de qué ha servido Fujimori durante todos estos años que supuestamente perseguía el delito? pues no convirtió al Perú en una hacienda de coca de cocaína y ¿para qué ha servido también la destrucción de entornos naturales como Cerro de Pasco en donde se extrajo durante décadas Perú fue el segundo gran productor de plata del planeta ¿a qué manos fue la plata que se extrajo del Perú? ¿en dónde está esa riqueza de las peruanas y de los peruanos? yo no la veo nunca la vi pero sí vi mucha miseria en el sur del Perú sí vi mucha desesperación de madres en los les dicen cerros en Lima en donde no hay agua en donde se viven casas de cartón en donde se arruman algunos desperdicios de los barrios ricos para poder hacer una casita allí y sobrevivir eso eso es el Perú y para antes de pasarle a mi querida Manuela cuando yo fui a Lima la primera vez me quedé impactado desde el avión porque esos mismos cerros de miseria allí mismo Fujimori había puesto letreros gigantescos y grandes unos letreros inmensos para que se vea desde arriba y hacia abajo una frase que decía Perú país con futuro y yo que era un muchacho de 20 años que trabajaba para los gringos en aquel tiempo me decía entre mí mismo cuál es ese futuro porque lo que yo estoy viendo es pesadilla para estos muchachos para estas niñas que viven en esos barrios marginales de Lima y fuera de Lima peores de fuera que en la misma Lima querida Manuela cuáles fueron los peores crímenes que cometió el Fujimorato en Perú has tocado temas tan importantes que he ido tomando nota y realmente hablar de Fujimori es hablar de narcotráfico de minería ilegal es hablar de pobreza es hablar de violación de derechos humanos porque yo quiero que me permita decir ¿por qué Fujimori se perenizó en el poder? porque cuando llega Fujimori no nos olvidemos yo voy a responder a todas las preguntas he tomado nota ¿por qué se pereniza Fujimori en el poder? porque otra de las grandes decisiones que tomó con su entorno y que ha causado daño hasta este momento es que envileció desapareció atomizó a los partidos políticos mató a sus dirigentes desapareció cursos básicos en la formación y educación de todo ciudadano en las instituciones educativas en mi país amigos no se enseña historia universal no se enseña economía política no se enseña geopolítica no se enseña filosofía no se enseña civismo sin organizaciones políticas descabezada las organizaciones sociales porque los mataba con su grupo paramilitar que organizó y fomentó y financió como es el grupo Colina sin jóvenes con la debida formación académica crítica analítica qué escenario se estaba creando en el Perú no existen en este momento organizaciones sólidas todas las organizaciones mal llamadas políticas son clanes familiares y organizaciones criminales y Perú Libre Perú Libre es una organización es un clan familiar dirigido por el núcleo familiar vuelvo a repetir de Vladimir Serrón a nivel regional esto es lo que ha proliferado a partir de los 90 por ejemplo en Junín la familia Serrón que hoy es sentenciado y prófugo el clan familiar de los Huenchupaico como en Trujillo en la libertad que es en la parte norte el clan familiar de los Acuña y así podríamos o como Oscorima en la región Ayacucho entonces no responden a una estructura política partidaria no hay sindicatos sólidos a los sindicatos a las organizaciones sociales a los malos dirigentes producto de la pobreza de la ignorancia de la necesidad los ha comprado si hoy están viendo gente haciendo cola esa gente ustedes creen que está yendo porque realmente son fujimoristas o quieren a quien los ha asumido en la pobreza es porque en el Perú se vive día a día porque en el Perú hay que hay que ingeniárselas para tener para el día siguiente que comer porque pagan por ese tipo de movilizar de un lugar a otro a los compañeros ciudadanos ciudadanos compatriotas míos esa es la realidad me da dolor decirlo pero esa es la realidad de mi país esa es la dura realidad con un 74% de informalidad donde el que estudia en una universidad tiene que comprarse un taxi para hacer tener un ingreso económico donde todos los días se vende de manera ambulante para generarse algún ingreso el que te paguen 50 soles 100 soles por ir a hacer cola y visitar a un criminal y darle el último adiós y dar la imagen de que si tiene apoyo popular ustedes creen que nuestros compatriotas o cualquier otro ser humano no va a ir un momento y ganarse ese sencillo como decimos así se ha comprado pero si así se compra la conciencia la necesidad de los peruanos así también se compró y envileció a las fuerzas armadas las fuerzas armadas firmaron un acta de sujeción al servicio de esta organización criminal dirigida por Alberto Fujimori por Vladimir Montesinos y por todo lo que eso significó las fuerzas armadas no son en este momento soberanas nacionalistas que defiendan y se pongan de lado de las mayorías se han politizado las fuerzas armadas de esta misma manera tenemos que recordar que si hay pobreza en el país también hay abundante minería ilegal pero minería ilegal está cubierta que está protegida por una constitución hecha medida también del lucro personal de la venta de nuestros recursos de la impunidad para quienes están no en aquel que extrae el mineral sino a quien que lo exporta y manuela debo decirle que mucho de ese oro pasa por la frontera del perú del norte y llega a eeuu jp morgan y muchos bancos de eeuu ojo que es direccionado acaso sancionan a los que hacen todo ese proceso sancionan al que extrae al comunero al poblador que extrae no a los que exportan no a los que evaden una serie de impuestos no a los que generan criminalidad con estas actividades entonces cuando hablamos de minería ilegal también tenemos que hablar del narcoestado todas estas organizaciones que tienen representación en el congreso todas estas organizaciones regionales que organizaron sus mal llamados partidos políticos están íntimamente ligados a corrupción y están íntimamente ligados a lo que significa narcotráfico lavado de activos ¿cómo es posible que un elemento que lucra con la educación peruana como es César Acuña tenga una serie de universidades y sea la educación un negocio y que a través de estas fachadas de universidades lavan dinero producto de la minería ilegal del narcotráfico ¿cómo es posible que no se sancione a alguien que lo encuentra que en el avión presidencial haya cocaína haya toda esta serie de situaciones ilegales se ha descubierto un depósito ligado al hijo menor de este criminal como es Andy y quienes reportaron ese hallazgo quienes de alguna manera dieron a conocer aparecen muertos asesinados o sea no se sanciona y no se dice la verdad en el Perú hay una serie de irregularidades y la prensa calla y por eso se convierte en cómplice de todas estas aberraciones que está sucediendo de toda esta crisis moral todo esto ha dañado la fibra moral de mi patria ha dañado los valores éticos que debían tener quienes detentan poder quienes dirigen las instituciones ha envilecido el hacer política por eso los jóvenes sin formación educativa adecuada con un lenguaje que venden en los medios de comunicación que hacer política es malo que eres terrorista que eres corrupto que la política es mala que es con este lenguaje con este mensaje que se ha posicionado a lo largo de 10 20 30 años los nuevos jóvenes los nuevos profesionales quieren involucrarse en política no solamente tienen temor tienen miedo se alejan de ella porque ven que todo está plagado de corrupción de impunidad es esa la realidad que está viviendo la política de acuerdo a lo que ellos vienen manejando es para un grupo de poder económico los predestinados y no señores tenemos que hacer política tenemos que conocer la realidad tenemos que involucrarnos tenemos que analizar criticar cuestionar pero también tenemos que organizarnos tenemos que movilizarnos tenemos que enfrentar esto que se ha instaurado hace 30 años 30 años que son los mismos que cambian de camiseta cambian de color político de acuerdo a su conveniencia y ahí gira esa es la puerta giratoria existente en Perú y los pobres siguen siendo más pobres la educación sigue envilecida y se sigue viendo toda esta serie de situaciones ahora que crímenes deberíamos de recordar un crimen que no tiene nombre las esterilizaciones forzadas miles y miles de mujeres fueron esterilizadas en la etapa del fujimorismo los crímenes de barrios altos la cantuta un crimen que nunca encontró justicia y hace poco después de la muerte de Fujimori el abogado ha pedido que se cierre el caso relacionado a Pativilca y permita mentarle lectura a esto uno de los procesos judiciales pendientes es el caso Pativilca de acuerdo al ministerio que responde a un sistema nefasto el expresidente se le atribuye la responsabilidad del asesinato de seis comuneros a manos del grupo paramilitar colina el crimen ocurrió donde en la pampa san jose y caraqueño en el distrito de Pativilca barranca cuando el 28 de enero del 92 fíjense desde el 92 no hay justicia y en el caso y en el caso por ejemplo de asesinatos que no se dan a conocer a través de la prensa así como este tipo de asesinatos hechos a compañeros pobladores ciudadanos compatriotas míos que ahora ven de manera con mayor preocupación porque no va a haber justicia quienes fueron las víctimas fueron Toribio Ortiz Aponte John Calderón Ríos César Rodríguez Esquivel Felandro Castillo Manrique Nieves Arias y Pedro Agüera Rivera en el caso de las esterilizaciones forzadas en marzo del 2021 el juez Rafael Martínez del juzgado penal supranacional y quitador transitorio de la Corte Superior Nacional Especial abrió el proceso penal contra Alberto Fujimori y otros investigados por el caso de esterilizaciones forzadas la Fiscalía denunció al ex dictador como autor inmediato por la presunta comisión del delito contra la vida del cuerpo y la salud específicamente lesiones graves seguidas de muerte esta acusación se enmarca en un contexto de grave violación a los derechos humanos y afecta a las víctimas Mamerita Mestanza Alejandra Aguirre y otras personas de acuerdo con el Ministerio Público Fujimori y sus ex ministros establecieron una política de salud pública que en realidad se trataba de un programa de esterilizaciones que habrían sido practicadas sin el consentimiento de las mujeres víctimas se les negó ese derecho podríamos seguir enumerando casos Chavimochi diversos diversos la venta de armas a las FARC hablar de Fujimori es hablar de criminalidad organizada es hablar de corrupción de impunidad eso hay que decirlo no ha muerto un ciudadano cualquiera ha muerto quien causó ha muerto quien asesinó quien envileció quien sentó las bases de la corrupción más nefasta no olvidemos que Fujimori es considerado el séptimo presidente más corrupto del mundo si eso no lo dice entonces ¿cómo es posible que se vaya a darle honores del estado ¿no? eso ofende eso ofende eso indigna y contra eso tenemos que organizarnos para que nunca más se vuelva a repetir pero ahora nos queda el otro reto que vuelvo a señalar el Fujimorismo está vigente quien dirige los destinos del Perú en este momento estamos hablando de 14 de septiembre del 24 quien dirige los destinos del Perú es el clan familiar de los Fujimoristas y en ese entorno está toda una castra política toda una organización criminal que representa Fuerza Popular Alianza para el Progreso dirigido por César Acuña Avanza País Renovación Popular dirigido por López Aliaga Perú Libre que llegó con un discurso de izquierda y que hoy y que hoy detenta poder al lado de Dinah Volvarte ¿no? Y que avala y vota a favor de leyes en contra del pueblo solo para proteger a quien es su líder y fundador y prófugo de la justicia como es Vladimir Serrón el hermano de Vladimir Serrón ostente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República hubiera tenido una acción un acto dirigido a marcar distancia lo que significa el fujimorismo que tanto daño y dolor ha causado al Perú pero es parte de este fujimorismo y eso también hay que denunciarlo lo que se devela es que jamás fue de la izquierda lo que se devela es que lo único que les importa es satisfacer sus apetitos personales cubrirse entre corruptos y criminales y crear con mayor incidencia el que la gente no crea en la política señores la política el hacer política es poner nuestros conocimientos nuestro tiempo al servicio del pueblo el hacer política significa poner en práctica toda una serie de valores éticos y morales para hacer de la política esa noble acción de buscar justicia social y paz pero nunca va a haber paz cuando no haya sanción a los que matan al pueblo nunca va a haber paz cuando vemos que envilecen todas las instituciones del estado y sancionan y encarcelan a quienes legítimamente protestan por alcanzar justicia social o por exigir sus derechos hemos visto hace poco como muchos ciudadanos peruanos los han matado por salir a protestar pero no protestaban por agua no protestaban por carreteras no protestaban por salarios que son legítimos derechos también por los que hay que salir a protestar cuando el estado no cumple exigían el respeto a su voto exigían el respeto a la elección de un presidente salido del pueblo elegido por el pueblo a esa casta criminal no le gustó y que hicieron complotaron desde todos los espacios contra ese presidente y hoy está encarcelado y a los que exigen libertad a los que exigen justicia a los que exigen respeto por su elección salen a protestar los matan Dina Boluarte esta miserable asesina ha pedido un minuto de silencio por esas muertes nunca ha declarado duelo por esas muertes nunca hay algún preso por estas muertes no hay muy por el contrario nuestros hermanos los están persiguiendo abriendo las carpetas fiscales los están acusando de terroristas silencio cómplice de la prensa son en este momento se me viene a la memoria cuatro jóvenes en en Cusco una de las regiones que también salió a protestar como muchas otras regiones cuatro jóvenes que han salido a protestar y que hoy que hoy les han dado seis, siete años de condena efectiva y el pago de una reparación ascendente que es una cifra a 70 mil soles Alberto Fujimori con todo lo que se robó con todo lo que significó pagó un sol de la reparación civil y este gobierno de Dina Borbarte le aprobó la pensión vitalicia a un genocida señores a uno que tiene sentencia y que ha estado preso por estos crímenes de deshumanidad es justo eso es reclamar eso decir eso te hace terrorista no eso es una injusticia eso indigna eso enerva eso te debe interpelar amigo peruano y amigo de Latinoamérica a no quedarnos callados eso no me hace terrorista hablar por lo que no tienen voz dar la cara si yo soy Manuela Bastidas y mi DNI mi documento de identidad es este no soy terrorista pero tampoco puedo ser indiferente a un dolor al dolor del pueblo peruano que exige justicia social que exige justicia en los estamentos judiciales que dice basta esta forma de hacer política por parte de quienes gozan de impunidad y de quienes están siendo avalados y protegidos por un sistema judicial corrupto en mi patria y por un modelo económico que asumir en la grave crisis económica social política moral en el país por eso salgo por eso alzo mi voz de protesta y digo eso no debe de pasar no es posible no se puede permitir en pleno siglo 21 seguir pisoteando los derechos fundamentales de expresar tu opinión de protestar de exigir buena educación de exigir buena salud de exigir respeto a tu voto de vivir en democracia muchas gracias Manuela de verdad este creo yo que lo relevante siempre después del análisis es proponer es ver formas de solucionar el problema en el cual estamos involucrados todos y todas los que queremos un mejor futuro para el pueblo peruano y que hemos visto que las oportunidades y que los caminos para poder salir de estos 200 años de esclavitud premoderna y moderna del pueblo peruano no se logran todavía concretar le agradezco muchísimo por la intervención suya le agradezco mucho y le invito siempre a este espacio para poder seguir hablando para poder seguir comentando y para adelantarnos a lo que puede ocurrir nosotros hemos exigido siempre elecciones desde el año pasado luego de que Boluarte asume el poder puesta por los tres poderes más poderosos del Perú la iglesia católica la curia los sacerdotes que siempre han apoyado han sido parte del poder lo han justificado y santificado los altos jerarcas militares que se creen pues los héroes de la patria y no son en absoluto héroes ni nada ellos ellos confabularon ellos decidieron cómo hacer el golpe de estado a Castillo desde los edificios del ministerio de defensa en Lima y también esa prensa esos medios de comunicación privados que son privados a los cuales les exigimos desde este momento desde este día que por primera vez y nunca más utilizar la palabra o el término terruqueo y si se los digo a exitosa se les digo al buter se los digo a la porquería vasofia de no es ni ser humano no sé lo que sea no sé si el barro es mejor que Bailey pero a ese ser que no utilicen la palabra terruco porque se ensucian la boca o sea ensucian la mente y los oídos de los muchachos y de las personas porque eso era lo que decían para justificar el golpe de estado de Castillo y que ahora también justifican el juicio a un hombre que no ha cometido delito alguno Pedro Castillo que olvidemos de una vez y que juzguemos históricamente a cualquiera a cualquiera que en todo el territorio peruano utilicen una red de internet o en un medio de comunicación pero aún en un medio que nos pertenece o que les pertenece a las y los peruanos el término de la palabra terruqueo que ya eso desaparezca más bien que digamos si quieren tierra que vamos a defender la tierra porque la tierra es de las y los peruanos y que esa tierra debe ser defendida porque de esa tierra se come sobre esa tierra se vive y en algún momento todos y todas vamos a ser enterrados en esa tierra muchas gracias Manuela espero que estén muy bien permíteme Hugo agradecer por esta invitación porque me das la posibilidad de decir lo que está pasando en mi patria de Perú a hacer la invocación a mis compatriotas a hacer la invocación a los compatriotas de Latinoamérica de la patria grande a cuidar sus democracias a involucrarnos en política involucrarnos en política pero esa política que ennoblece no la que envidrece a esa política que responde a las grandes mayorías y no a un grupo de poder a esa política que te exige poner por encima intereses superiores que es la vida no a la que matan no a la que asesinan y para eso debemos de conocer la realidad debemos de formarnos debemos de organizarnos debemos de movilizarnos debemos de a través de estas benditas redes sociales difundir la información porque esto que está pasando en el Perú no puede pasar en ningún país del mundo porque estas redes si las sabemos manejar nos pueden ayudar a armar esas organizaciones que han sido anuladas desaparecidas por los que hoy detentan el poder hagamos pedagogía política organicémonos a través de las redes ¿para qué? para que organizados no puedan tener la posibilidad de destruirnos de derribarnos de asesinarnos y o de silenciarnos ese sería el mensaje porque esto no es luchar contra Fujimori esto es luchar contra un sistema envilecido esto es luchar contra un modelo que ha asumido en la crisis económica nefasta a toda América Latina los pueblos tienen derecho de conducir su propio destino con soberanía con paz con justicia y coinvolciendo o convocando a todos a todos sin excepción todos somos necesarios todos somos necesarios para construir esa patria grande Hugo muchísimas gracias ¿por qué? porque a través de esto nos permites hacer pedagogía así un poco estoy contribuyendo seguramente con granito de arena pero todos lo podemos hacer porque la gran tarea es devolverle el poder al soberano tenemos que arrancar ese poder de las mafias criminales pero para eso tenemos que involucrarnos en política tenemos que prepararnos solamente así vamos a sentar las bases de una democracia que responda a las grandes mayores muchas gracias Hugo muchas gracias querida Manuel usted tiene redes sociales me comentaba que tenía al comienzo un canal ¿cuál es ese canal y qué podemos encontrar ahí? bueno el canal que yo dirijo a través del streaming está en YouTube que es Manuela Bastidas Todo Cambia está en YouTube me encuentras así pones Manuela Bastidas Todo Cambia Noticias es un programa que nos permite convocar a diversas visiones diversas personalidades para que nos ayuden a reflexionar nos ayuden a analizar a criticar y a construir esos lazos de los peruanos que nos encontramos fuera de nuestra patria con mis compatriotas peruanos en el Perú ¿no? ese es el canal que dirijo y bienvenido ojalá que te pueda tener en algún momento una actitud recíproca para hablar los problemas que aquejan a nuestros a nuestros países ¿no? porque somos esa patria grande y a través de las redes sociales debemos empezar también a construir esos lazos de hermandad de solidaridad de generosidad es lo que podría decirte este hueco muchas gracias querida Manuela ya lo saben aquí está el canal de Manuela Bastidas todo cambia noticias canal de análisis político que lo pueden buscar en YouTube si quieren también sus otras redes que seguramente tienen búsquenla por Manuela Bastidas arroba Manuela Bastidas muchas gracias querida Manuela ha sido una gran oportunidad de poder tenerla con nosotros y conocer un poco más sobre la historia reciente de nuestro amado querido siempre vigilado por nuestro medio Perú y también a todo el público que ha visto este programa por favor no se olviden de poner me gusta de compartirlo de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que me parece deben estar en la parte de aquí abajo tanto en Facebook como en YouTube estamos en Sorprendente Films transmitimos para Hugo Godó en mi canal y también estamos en el canal Sorprendente Films de Facebook en TikTok lo intentamos un poco pero tengo entendido que la señal se cayó pero a lo mejor podemos volver a retransmitirlo ahí por partes así que les agradezco muchísimo que tengan un muy buen sábado por favor nuevamente compartan este programa descarguenlo y pónganlo en sus canales yo los invito a hacerlo no va a haber problemas respecto a ello y si YouTube me escribe yo le digo al equipo que les conteste y le digan si tiene todo el derecho porque esto es educación política buenas noches y que la pasen bien a lo mejor a la noche nos volvemos a conectar si es que alguna noticia internacional nos llama la atención y tenemos que compartirla hasta luego